Estás en casa o en el trabajo y no puedes salir para comprar, por ejemplo, una medicina que necesitas en la farmacia. En Granada estos jóvenes emprendedores han desarrollado Mission Box, una aplicación con la que puedes enviar a alguien a que compre por ti esa medicina. Vamos a crear una red de personas que hagan los recaos y que empiecen a mover las cosas de un sitio a otro dentro de la ciudad. La iniciativa surgió en septiembre de 2016 y seis meses después, la aplicación cuenta con alrededor de 20.000 usuarios. Tú pides y nosotros vamos. Y también siempre hay algo muy fácil que imagines lo tendrás. Nosotros, cualquier cosa que puedas imaginar dentro de tu ciudad, que se pueda transportar en moto y sea legal, nosotros lo vamos a hacer por ti. Empezaron con unos 100 pedidos al mes y tras los primeros seis meses de trabajo superan los 3.500. Cualquiera de las opciones que tenemos, tanto sea comida, como bebida, como farmacia, puedes seleccionarlo o si no encuentras lo que deseas, tenemos una pestañita en la que pone pide tu deseo. Una aplicación muy intuitiva, fácil de utilizar y que al fin y al cabo tienes el pedido, lo que necesites, lo tienes en casa en cuestión de minutos. Los objetos y productos que mueven son de lo más variopinto y están funcionando en Granada, Málaga y Jaén. Hacemos cosas muy raras, como ir a los registros, pedir catástrofe. Que se te pierden las llaves, se me ha olvidado un documento para la reunión y me lo tienes que traer. Además de los usuarios de la aplicación, en las ciudades en las que operan cuentan con usuarios asociados, entre los que hay ya varios grandes almacenes.